Sé que a muchos de ustedes les ha sucedido de que quieren hacer una producción en colaboración con otro productor pero al final no llegan a nada simplemente porque utilizan software de producción musical totalmente distintos. Es por eso que en este video te voy a enseñar a cómo poder realizar ese tipo de colaboraciones en conjunto con otros productores sin importar el software que estés utilizando o que el otro productor esté utilizando. Y es por eso que he invitado a mi colega Arlen de Blue Larimal Music la cual es una productora dominicana que en su caso ella utiliza Apple Studio y yo utilizo Ableton Live. Pero antes de iniciar hay ciertas cositas a tener en cuenta al momento de realizar este tipo de colaboraciones. Y es que ambos deben ponerse muy de acuerdo en cuál va a ser el estilo que van a trabajar, el género que van a trabajar, también el tempo y la tonalidad. Esto para ser mucho más práctico y fácil al momento de realizar la colaboración. Y por otra parte la forma de trabajo o de trabajar los archivos al momento de realizar esta producción va a ser por Stems. Ya que como utilizamos software totalmente distintos es imposible poder enviar el archivo como tal del proyecto porque en mi caso va a ser inútil abrir un archivo de Apple Studio en Ableton Live ya que es totalmente incompatible. Por ende la única solución es trabajar por Stems. Y al momento de trabajar por Stems para hacerlo mucho más sencillo y práctico también es importante ponerse de acuerdo cuál va a ser la función de cada uno de los productores. En este caso la función de Arlen simplemente va a ser realizar lo que sería la parte de las voces y la parte armónica y melódica de la canción. En mi caso yo me encargaré de lo que sería la percusión de la canción, realizar también lo que sería el bajo, los efectos, la mezcla y el mastering de este proyecto. Así que sin más nada que decir y ya teniendo estos puntos claros podemos dejarlos en manos de Arlen para que ella les explique un poco de su proceso. Hola Ares, muy feliz de estar aquí en tu canal de YouTube. Gracias por la invitación para hacer esta collab. Un saludote desde República Dominicana para toda tu comunidad. Bueno, a mí me tocó hacer la parte melódica y armónica del beat, con excepción del bajo. Y bueno Ares, de eso te vas a encargar tú. Además también hice la parte del songwriting, o sea componer la canción. Ok, entonces voy a explicar el proceso que me tocó hacer a mí. Usualmente cuando hago un beat yo comienzo con los drums y el bajo. Y aquí lo tuve que hacer al revés. Comenzar primero con la parte armónica. Para facilitarme las cosas porque ya tengo mi metodología, lo que hice fue poner un loop de drums de R&B provisional. Que tiene un BPM de 79. Aunque después Ares haga otra cosa. Pero a mí me sirve para tener la idea rítmica, para poner los acordes, los leads y demás. Decidimos no hacer una canción entera, sino un fragmento. Entonces pensé en estructurar el beat en intro, verso, precoro, coro, outro. Decidí que cada sección iba a durar lo que durara el loop, o sea ocho compases. Excepto el intro y el outro que duran cuatro compases, la mitad. También se me ocurrió que esas partes fueran más aéreas. Y allí no pondríamos drums. Con esto estructurado, pasé a poner la progresión de acordes que usaremos. Como la idea era un R&B, busqué en el Flex, un BCT nativo de FL Studio, el sonido de un piano Rhodes. Este tipo de piano es común en el R&B. Y saqué una progresión arembizosa, tú sabes, con acordes de séptima, sexta, un poquito jazzy. La puse a lo largo del beat, al final del intro y antes de entrar al coro. No está el A menor 6 porque se me ocurrió hacer un stop. Y que ahí Ares le hiciera algún feel, o poner algún efecto, o hacer pitch bend con el bajo. Eso se lo dejo a él, que es algo que puedes tomar en cuenta si vas a trabajar en una collab con alguien. Agregue el Ignition Kiss con el preset Bad Dreams. Es otro piano pero con un timbre más mellow. Y los paneé un poco a ambos. Ya con eso tenía una base para componer la canción. Abrí Word y bueno, me salió esta idea que fui grabando y editando. Le ecualicé, le puse compresión. Deezer, la afiné un poco. Añadí coros. Yo suelo doblar los coros y panearlos. Es aquí donde toco infinito. Para que no compitan con la voz lead que va en el centro. Es aquí donde toco infinito. Le puse un reverb y un delay provisional para ir escuchando más o menos cómo iba a ser la idea final. Aunque voy a enviarle las voces secas, sin reverb o delay. Para que él le ponga los efectos una vez tenga los drums y el bajo. Y así no nos quedemos cortos o pasados de reverb. También tengo un pad llenando el ambiente. El R&B usó guitarras. Puse unas guitarras muteadas. Agregue otras guitarras con Wawa bien vintage. Y con otro de los presets del flex hice unos arpegios. Y les coloqué el Guitar Rig 6 con este preset bien cósmico. Para que fuera una guitarra más ambiental. Por último, agregué los leads. Con el Duets de Native Instruments. Que es un BST con muchos sonidos cool para R&B. Wizzles, vocal chops, etc. Hice una especie de conversación entre la voz y los leads. La voz dice algo y en el espacio vacío el lead contesta. Para que no compitan entre sí. En el R&B se usa mucho hacer movimientos escalísticos y arpegios. Y les puse unas cuerdas del Session Strings. Haciendo unos pichicatos. Escuchemos un pequeño preview antes de que Ares haga su magia. Por cierto, ahora mismo tiene un maximizador. Solo para que lo puedan escuchar un poquito más alto. Eso se lo quito. Porque eso lo va a poner él en el máster. Cuando el beat esté completo y mezclado. Eso sería el paso final. Esto, esto es lo que llaman amor. El universo en un instante. Lo distante se aproxima con tu voz. Uno, uno, uno nos volvemos tú y yo. Nada entre nosotros se interpone bajo el blanco y en su acogedor. Eres tú mi lugar favorito. El vértice de mi cordura. La ruina de mi compostura. Eres tú. Ok, una vez termino mi parte, toca exportar como audio. Por Stamps. O sea, cada instrumento separado. Porque Ares usa otro DAW. Y no le puedo mandar el proyecto de FL Studio para que lo termine. Acordamos que le iba a enviar los audios ya procesados. A excepción del reverb de la voz. Entonces, exportar. Importante, exportar en WAV, no en MP3. En 24-bit, que es el beat-depth que usa Ares también. En casi todo el mundo. Selecciono Split by Mixer Tracks. Y me lo va a exportar por Stamps. Listo. Eso se lo mando a Ares. Le mando un mensaje especificándole la tonalidad, el BPM, el sample rate. Mission accomplished. Que bello mi inglés. Ahora les dejo con Ares para que continúe el beat. Yo soy Arlen y esto fue la parte de Blue Light y Bar Music. Muy bien, ya estamos de vuelta. Y primeramente, gracias a Arlen por trabajar esta colaboración que realmente sé que va a quedar súper brutal. Así que muy bien, por aquí tenemos lo que sería nuestro proyecto. Y en esta parte de aquí tenemos todos los Stamps que me ha enviado Arlen. Entonces, luego de escuchar un poco de lo que hizo Arlen, que bueno, ya ustedes lo escucharon previamente. Podemos empezar con lo que sería con la parte que yo hice en este proyecto o en esta colaboración. Y en este caso tenemos por aquí lo que serían las percusiones, el bajo, los efectos. Y por este lado de aquí tenemos lo que sería un strings y un lead. Yo sé que a mí no me tocó la parte de la armonía o la de la melodía, pero ya les explico por qué agregué esa partecita de allí. Entonces, empezándolo con lo que serían las percusiones. A mí realmente me gustó bastante la percusión inicial que había utilizado Arlen en la muestra. O digamos como que en esa referencia que tomó para hacer este R&B. Así que lo que hice fue hacer un patrón bastante similar, pero con ciertos ajustes que van mucho más de acuerdo a lo que Arlen está haciendo en su voz. Luego de eso tenemos lo que sería el bajo. Y para el bajo, ¿qué sucede? Yo escuché la canción y al momento de escuchar la canción, sentí que la canción transmitía un ambiente bastante como íntimo, tan natural. Y yo dije, el bajo tiene que ser grabado en vivo. Así que me puse a grabar el bajo en vivo y el resultado fue el siguiente. Sé que de pronto ustedes dirán, ¿por qué el bajo suena como que a veces sube y baja el volumen? Básicamente es porque tenemos por aquí una compresión tipo sidechain que lo que hace es que el bajo disminuye un poco el volumen en los momentos en que el bombo golpea simplemente para que la frecuencia grave de ambos instrumentos, tanto el bombo como el bajo, no interfieran en esas partes y sea mucho más fácil llevar a cabo lo que sería la mezcla de estas frecuencias. Para la parte del coro, en la parte de lo que sería la percusión, hice unos pequeños ajustes agregándole una pequeña percusión, también lo que sería un tamp o una pandereta y también un tom electrónico. Que de hecho, esa parte de la percusión me inspiré muchísimo en la canción You're Not Alone de Michael Jackson. Luego tenemos algunos efectos y también unos chames. Y luego en esta parte donde está el string y el lead que ya les digo por qué lo agregué y es que resulta de que al momento de escuchar la canción sentía que estos violines aportaban mucho más a esa intención que estaba imprimiendo Arlen al momento de cantar. Y por aquí tenemos lo que sería el lead que básicamente lo que está es reforzando la parte donde Arlen dice dame el infinito. Sentía que esa parte sí o sí tenía que reforzarse mucho más porque sentía que la canción lo pedía. Que en conjunto con el violín que también está haciendo esa misma parte. Y junto con la voz y los demás instrumentos da esta sensación en esta parte de la canción. Eso mismo sucede en la parte final de la canción. Y básicamente eso fue lo que hicimos para culminar con la producción de esta canción. En cuanto a procesamiento en esta parte de la estrofa. Sentía que había un espacio muy grande entre el final de esta frase y el principio de esta frase. Es por eso que la sílaba del yo la copié dos veces, le coloqué un efecto telefónico y hice como especie de un delay. Simplemente como para rellenar ese espacio que estaba allí. Luego a la voz le coloqué también un poquito de reverb y en este caso tenemos tres reverberaciones para la voz principal. Una es una reverberación de ambiente. La otra es una reverberación tipo room. Y la tercera es una reverberación tipo play. Luego tenemos lo que sería la reverberación de los coros. Que básicamente es una también tipo play. Y por último el delay principal de la voz. Que básicamente lo hice con el combat kit de Baby Audio. Y obtenemos este resultado final que está súper, súper brutal mis cracks. Esto, esto es lo que llaman amor. El universo en un instante. Lo distante se aproxima con tu voz. Uno, uno y nos volvemos tú y yo. Nada entre nosotros se interpone bajo el blanco lienzo acogedor. Eres tú mi lugar favorito. Es aquí donde toco infinito. El vértice de mi cordura. La ruina de mi compostura. Eres tú. Déjame volar un poco más. Antes que se oculte la luna. Quiero desafiar la gravedad. Tan solo un rato más. Dame el infinito. Dame el infinito. Tan solo un rato más. Dame el infinito. Ahí lo tienen mis cracks. Y si quieren escuchar la canción completa. Si ustedes desean que Arlen y yo terminemos esta canción totalmente completa. Los invito a dejarlo ahí abajito en los comentarios. Y bien cracks. Hasta aquí el video de hoy. Les dejo el canal de Arlen justo aquí abajito en la descripción. Para que vayan y visiten su canal. Ya que ella también subió un video donde enseña a cómo grabó estas voces. Y cómo las procesó. Así que también los espero por allá. Y ya mis cracks. Les recuerdo que si les ha gustado el video pueden dejar su like. Y compartirlo con todas las personas que pueda gustarle este tipo de contenido. También les recuerdo que ahí abajito en la casilla de comentarios. Me pueden dejar uno haciéndome saber si este video les ha gustado. Y qué otro tipo de videos quieres que traiga al canal. Que yo estaré leyéndolos a todos. Y seguramente a Arlen también. Así que bueno ya saben. También les recuerdo que pueden suscribirse al canal también. Y darle clic al like con la campanita. Para que de esa manera YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y no se pierdan absolutamente de nada. Y sin más nada que decirles. Bueno finalmente agradecerle a Arlen por esta colaboración. Y a ustedes por ver el video. Así que bye bye mis cracks. Y a ustedes por ver el video.